Bueno, nos hemos reunido hoy con el comisionado José Luis de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y su equipo de trabajo, igualmente el equipo de trabajo de la Gobernación de Nariño, en donde hemos expuesto la situación humanitaria que vive el departamento, pero también las búsquedas, los anhelos, los sueños que tiene este departamento en buscar e encontrar la salida negociada a la paz territorial, a la paz total. Bueno, tiene dos propósitos. Uno, a nivel internacional, este importante organismo conoce de la realidad difícil que se vive, pero también puede dar recomendaciones al gobierno, a los gobiernos departamentales sobre la atención y cómo debe atender a las víctimas que se viven, desafortunadamente, en esta guerra franticida. Los motiva la realidad que se vive la situación compleja de desplazamiento, de confinamiento, de personas afectadas por mina antipersonal, pero en el fondo entendemos y es lo que nos expresa que hay una motivación por entender cómo este nuevo gobierno departamental, pero también nacional de cambio alineado en comunión, en relación, pues busca la salida a todas las víctimas que se vive y que se arraiga, o que son la base del conflicto, por ejemplo, la minería, todo el asunto de los cultivos para uso ilícito, la economía de frontera. Y allí hemos expresado cuáles son esas apuestas y que ellos sean también, digamos, embajadores o portavozes en el nivel nacional, en que aquí hay unos gobiernos decentes, alternativos de cambio, que están al lado de las comunidades, al lado del territorio, al lado de las víctimas y que también se necesita de recursos, de apoyos económicos para atender y salir adelante de esta situación tan compleja. Hemos estado en territorio, para nosotros era muy importante conocer la realidad colombiana, pero también entender las particularidades de cada departamento y cada municipio, que tienen, digamos, trabajo importante y convencimiento para la aplicación del Acuerdo de Paz de 2016 y entender desde la perspectiva de los derechos humanos las violencias que padece el país. Por eso era tan importante para nosotros hacer base en Nariño y especialmente en Tomáquina. Bueno, que es una problemática muy compleja, muy compleja, con unas particularidades, con unas dificultades enormes, pero estamos entendiendo también cómo las autoridades están haciendo un esfuerzo enorme por tratar de salir adelante y eso lo acompañamos, lo saludamos.